¡Hey! ¿Cómo están amigos de YouTube? Bueno, les traigo un mazo barato pero de druida Todas las cartas van a estar aquí en la descripción, pero bueno, les voy mostrando Dos estimular, una zarpa, dos maestros de tuerca, dos cóleras, un crecimiento salvaje Dos marcas de lo salvaje, dos cachorros, robot anodizado, dos micas de sorcionadores Un moco del pantano, que pues si tiene Harrison Jones pueden cambiar Dos marcas de la naturaleza, dos fragelos, no, perdón, una marca de la naturaleza, dos fragelos, una mística de quesados Dos virtudadores pilotados, dos jetes mecánicos, un druida de la zarpa que pueden quitar a Kessani Y poder por ejemplo un druida más de la zarpa, un lanzabombas, un cenador nativo, fuego estelar, caminazol, mecoso felino Y protector corteza ferre Yo tengo la misma versión pero quitando el protector y poniendo un naturalizar Que bueno, probaré con este, si ganamos pues ya probaré con la otra versión Bueno, aquí estamos, es contra Trout, puede ser que tenga armas que nos vamos a quedar al moco Y nos vamos a quitar al meca oso y al yeti mecánico A ver que tal mundo, se llama Yurmon, hijo de puta, dice tu mamá desnudo, hijo de perro Eh, en un verso empezamos, perfecto, el maestro de tuerca nos viene el tránsito Luego lo podemos combar con el meca distorsionador, si no nos los mata Obviamente puede tener eh, los tres de golpe Perfecto, no lo tiene Obviamente tiene más turno y 3 de daño, vamos salvando esta carta Pero pues ojalá y le podamos sacar más daño, a ver que nos pone TENEMOS SED DE VENGANZA Bueno pues esta claro no, no hay quien quiera gastar recursos La verdad no conozco mucho de los decks de Shaman Así que no se que tipo de Shaman sea, pero por lo visto pues parece ser un deck competitivo Ya que tiene un Thandos Thandos es una legionaria, pero bueno Para el siguiente turno tenemos la vela, si es algo grande Ok, Tormenta de Relámpago Veo que a 3 años ya se te iba a hacer fantástico Perfecto Moneda y Cólera No se si te va a dar ahora el... Pues tengo que... No, no me voy a quedar... Vamos, te vamos Y a ver que más tiene este hombre Si tiene un arma pues me voy a arrepentir mucho, pero ni modo Y a lo mejor piensa que si tenemos uno, no tenemos otro, ¿eh? Quien sabe No temo eso... No entiendo eso Igual lo vamos a matar Jaj Ahora... QE.SAM? Bueno QE.SAM no creo que tenga Vamos a matar esto Lo voy a poder recargar por apenas un sporting, pero no, no me interesa la verdad Todasessä suerte tiene sobrecargas Así que puede ser la de Malibus, creo que hay uno. No, 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 no. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres, Capón? ¿Qué quieres? Ok, maleficio. Gracias. ¿Quieres tener algo? Ya va a ser la aplicación de un botón y el 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 botón. Yo creo que está juntando, creo que si es la de Malibus porque se me hace, si me tira a Tabrizam, va a ser la... Va a ser obvio. Pero se me hace que está juntando cartas para hacer daño directo a la cara. Bueno, de todos modos aquí son ocho de daño. Cuatro, son doce. Ok. Ok. Supongo que jugará algo con sobrecarga. Sí, cómo no. Así, así. No. Un error natural. Un error natural. Ay. Y luego con... Fail mío, fail de mi parte De la casa ¿Por qué? Pues tengo la gelo para el siguiente turno Ay, que fail Que fail Super fail Un edificio Almas Vale Nuevamente vamos a quedar dentro de nuestro rango A ver Cuatro Son siete Diez Ocho Vamos a hacer algo Vamos a hacer algo Muy loco Pero al siguiente turno podríamos haber ganado Si no tiene nada para sanarse vida No, pues estamos perdidos Así de siempre y fácil Ah, ganamos Bien No sé si a mi hijo pueda acompañar ¿Has jugado bien? Y pues bueno, vamos a encontrar un deck que parece que estar armado Y este deck que... No digo que yo lo haya creado Pero... Pero que sí Yo... Le meto en el deck Y le vamos a meter a Jomei Y mis Naked Bueno, vamos por otra Y decidí jugar una... Una casual ¿Cuál de los dos? No quiero quedar con esto Y... Pero todavía estos dos No, aún no Eh... Porque... Ya jugamos una normal Ahora vamos a ver cómo nos iría En casual Si íbamos siendo rank 10 a 6 ¿Cauna? Así que... Ah la puta Me hubiera quedado una de esas wey Bueno... No está mal tampoco Prácticamente... Eh... Estoy... ¿Qué es esto? Eh... Voy a decir... ¿Qué es esto? Un... 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 Un Warlock... Un Warlock Mecha Interesante... Creo que nunca he visto un... Realmente... A ver qué nos pone A ver qué le ponemos Y a ver qué hacemos Ok... Arañitas... Trepadoras... Trepadoras... 교ernas... Ponganla... Ahora solamente No estamos teniendo Buena... Buena... Buena mano... Somewhere... Tenemos buena mano... Por estos... Pero... Tampoco si... Tengamos gran cosa... ¿Cuatro, seis? Podemos poner esto al siguiente turno... S rouite... No... creo que es lo que vamos a poner Y cuaj... La cosa p Deja estoy... Este es un sub... Jajaja... Bueno... Equis... , Dos pistales ma... Y ponemos tres a pa... ¿Qué ponen los sub para matarlo? Los cargar. No me interesa limpiar, de todos modos tengo esto para limpiar. Podemos chetar más todavía. Explosión de ablillos, pega de dos, pega de dos, pega de dos, pego de cuatro, hermoso para eso. Pero hermoso igual para nosotras. Fuego de alma. Adiós. Es que, es que si maté a esto le van a quedar cuatro arañas. Y realmente no sé. Dos, cuatro. Vamos a tirar esto. Estrema especial. Puede parecer que no estamos sacando a Baloo, pero estamos sacando mucho. Porque el siguiente turno, bueno, para empezar, bueno, puede ir limpiando, claro. Pero, puedo hacer esto, le pego acá. Y una vez que pegue acá. De hecho, él podría... Bueno, no me supe. Podría ignorar todo. Ponte una manzana en la cabeza. Ay, con mucho peor error de mí. Tan, 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 tan. Vamos, pega, 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 pega. Wild Planet. A la puta, cuantas arañas. Deben cuánto daño nos vamos a comer. No, 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 no. Adiós. Y vamos a bajar esto. Vamos a bajar esto. Que manera de limpiar la mesa. Roba y que pone un pote. Me encuentro más. Me encuentro más. Me encuentro más. Me encuentro más. Papá por días. No, es así. Puedo acá. Esto va a la cabeza. Puedo acá. No lo puedo creer, eh. Putos flagelos OP. Ay, que mal. En fin, luego podemos combar estos dos. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ese, tú, 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 tú. Roba. A ver. Yo voy a bajar a cuatro. Ahora me pongo a mano. No, 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 no. No, no, no. Puedo un herediano. Pongo que luego lo habrá de estallar. Tan, tan. Pero ahora, pues. Ok. Está bien. Me pudo haber pegado, sí. Pero bueno. No, no me importa mucho. Y ahora él sabe que no puede tirar de su habilidad. Porque tiene miedo de que yo pueda tener daño directo a la cabeza. Con lo cual serían siete. O tira de su habilidad sin tener huevos. O bueno. Supongo que hay alguna manera de que me lo haga. Eh, lo va a estallar supongo. No, va a pegar solamente. Ok. Estoy vivo. Ajá. Y pues bueno. Vamos eliminando la mesa. No nos interesa intercambiar en este punto de la partida. Tenemos una carta para robar próximamente. Y si él no se cura. Está perdido. Yo creo que se ha de llevar un Sanabot. O... Por lo menos... A ver. ¿Qué más hay para... Sanabot. Chamán Clarividente. La chica... Cuatro... Cuatro cinco que cura. ¿Se la juega? Dice. Me la juego. Soy el loco de la vida. Sanabot. Por... Avisario. ¿Por qué llamas? A eso llamas arma. Llámame loco. Pero... Creo que puedo andar. Todo depende de lo que será de aquí. Sí, gané. Jaja. Bueno, gracias por ver estos videos. Eh... Y como... La verdad es que... La verdad es que... La verdad es que... Pero ya vamos a jugar con el mundo. Jajaja. 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 Ya. 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 Nunca. Ya. Ya. Gracias.